Amigos como estan espero que esten muy bien Como siempre bienvenidos a otro video semanal como siempre las compras de este mes comencemos vamos a quitar todo esto del sunborns el que fuimos este dia de hoy esto lo compre tenemos sombra numero 3 de 4 de kamite que pues vamos a ver que tal sigue esta entretenido la verdad luego all new archi numero 3 esta cancion me decidí por la portada variante de Stuart de Monen que la verdad esta muy buena a este lustrador le tengo mucho cariño entonces pues por eso la elegí luego aqui Ronin Ronin numero 4 de 6 continuamos con este semanal este semanal que pues esta va bastante bien va bastante bien el este semanal y por ultimo la novedades de esta semana ya por fin aqui llego el mighty morphing power rangers numero 0 yo escogí la variante de rita repulsa que esta bastante buena y aqui esta numero 0 camite 33 pesos y aqui esta todo todo este mes les digo pues fueron todos estos comics fue nomas uno de televisa y ya 3 de camite porque ya de televisa pues ahi donde voy que casi no llega nada y a ver pues voy un poco corriente con las series que tengo asi que no le veo la necesidad de comprar y aparte creo que ya voy a dejar de comprar un poco de televisa pero en fin eso ha sido todo espero que les haya gustado si fue asi denle me gusta y suscribanse para mas videos suscríbanse compartanlo con los amigos y por favor suscríbanse es gratis ayudemos a que esta comunidad crezca un poco mas abajo voy a dejar los canales de de dos amigos míos que es is it is it comp o is it hero y is it hero y vichemax de plano vayan y pues vean sus videos son bastante buenos y pues bien eso seria todo nos vemos en otra ocasión hasta pronto